¿D-Daniel? ¿Cuál, Daniel? ¿Alucinas con un ex o qué? Eras Dani. Dani, de Daniela. ¿Qué se te olvidó? ¿Son reales? ¿Qué cosa? Ah, estas. Pues sí, estas bebés crecieron grandotas. Aunque son algo pesadas y estorbosas. Mujer. ¡Eras mujer! Pues que yo sepa, siempre fui. Ey, espera, ¿no lo sabías? Todo este tiempo estuve siendo gay porque me gustaba mi viejo amigo. Y resulta que eras mujer. Te hiciste gay porque creías que era... No te rías, culera. Y sí, lo que estás viendo en pantalla es el nombre del creador. Como lo quieras buscar cómico o lo que sea. Lo puedes buscar como arrobaberezosodraw en Twitter. Y para aquellos que digan que porque me lo agarro de los huevos... A ver, le estoy haciendo un fandom. Si quieren no se los hago, chingada madre. ¡Dejen de estar mamando!